El sol Y sale Horus Oye, un mensaje A los controladores del planeta Del ojo tapado A los tuertos estos Que me patrocinan O tiro de la manta Tiro de la manta Y empiezo a decir Que estáis controlando todo el planeta En secreto Desde que os echaron de Egipto Hasta hoy Estáis en todas partes Con vuestros logotipos secretos Creo que os descifro todos Os saludáis con los logotipos Aquí o hablo o callo Aquí van todas las marcas Esos son los que me patrocináis O me he chivo O me he chivado ya Bueno, continuamos subiendo 12% Seguimos con Rocarral He amanecido hoy con un chirrito En el disco delante Porque ahí estuve manipulándolo Para limpiar los pistones Porque iba frenando con un pistón Seguimos con un pistón Seguimos con manipularlo Lo he contagiado Contagiado Y le ha picado el bicho El bicho timo Yo sé cómo manejan estos tipos Yo sé cómo manejan el cotarro Estos tipos Guiando la percepción Guiando la percepción Y ya tú lo proyectas Pero conmigo no Yo tengo el sol Juárez Antivirus en la cabeza Y a mí no me cuelan ni una Algunas me volarán Pero esa no Gracias a mis profesoras Esas sí que son Spice Girls Además de verdad Ya estoy aquí Uy, no chilla Que le he tirado arena